En este momento estamos viendo llegar el helicóptero a las canchas de medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ya que se está atendiendo el reporte de una niña que sufrió un grave accidente en la carretera nacional a la altura de Río Ramos. Esto en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. Nos informan que hay más personas obviamente que sufrieron lesiones y que están siendo atendidas en el Hospital General de Montemorelos, pero pues debido a las lesiones delicadas que sufre esta pequeña, no tenemos la edad de la menor. Ahorita platicaremos con Cintia para ver si ya le pudieron proporcionar más datos. Bueno, debido a esas lesiones es que la trasladan vía aérea hasta Monterrey. Ya nos escucha Cintia Salazar, adelante. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio. Buenas noches, Fernanda. Los saludo desde las canchas de la Facultad de Medicina, como bien lo comentas, aquí junto al Hospital Universitario. Y bueno, esta tarde Protección Civil realizó un operativo aéreo, esto con la intención de hacer el traslado de una menor de seis años. Ya lo comentabas, esta menor sufrió un accidente por coalición vehicular esta tarde en el municipio de Montemorelos, Julio. Como podemos observar en las imágenes de mi compañero Roberto Elizondo, en estos minutos acaba de llegar aquí este helicóptero. Y pues bueno, estaremos al tanto de cuál es el estado de salud. Reportaban que la menor pues está un poco delicada después de esta coalición. Y vamos a ver pues cómo avanza su salud en estos momentos. Acaba de llegar aquí al Hospital Universitario, Julio. Cintia, ¿se sabe cuántas personas más se vieron involucradas y afectadas en este fuerte accidente allá en Montemorelos? Julio, hasta el momento no ha trascendido más información al respecto. Nos encontramos aquí afuera de las canchas del Hospital Universitario. Sin embargo, vamos a buscar entrevista y más información con el titular de Protección Civil Nuevo León, Miguel Perales, Julio. Bien, Cintia, estaremos al pendiente de las versiones que comparta esta dependencia. Conocer también si pues ya está siendo acompañada por los familiares, si los familiares también resultaron afectados o cómo se encuentran. Así es, Fernanda, estaremos al pendiente. Como podemos ver justo en estas imágenes, acaba de arribar a la ambulancia aquí en el Hospital Universitario, esta menor de seis años. Y seguiremos al pendiente de cuál es el estado de salud de esta menor, Fernanda. Muy bien, Cintia, pues nos quedamos por lo pronto con estas imágenes. Te agradecemos muchísimo el reporte y cualquier novedad, volveremos contigo.